¿Qué tal? Gente, bienvenido todo el mundo a Valheim y bienvenidos al episodio 26 de la serie, gente. Bueno, en esta ocasión vamos a craftear por fin los primeros objetos, primeros materiales, por así decirlo, de metal negro. Como ya sabéis, en el episodio anterior llegamos a las llanuras, nos encontramos con los Fuling, que es el nuevo enemigo este que parece un Goblin, y te dan trozos de metal negro, los cuales refinas en los altos hornos y obtienes lingotes de metal negro, con lo cual podemos obtener nuevas herramientas, armas, armaduras y demás historias. Esto lo iremos viendo poco a poco, de momento vamos a hacer unas cuantas y en un futuro episodio nos haremos el set completo, es decir, armadura, todo, o sea, lo que es todo. Y nada gente, os lo dejo por aquí, espero que os guste, ya sabéis que en la descripción os estoy dejando también en mi canal de Twitch, donde estoy en directo casi todas las tardes. Y poco más, people, Valheim, episodio 26, espero que os guste. A ver un momento para allá, para el otro lado, que hay más llanuras, quiero asomarme, a ver. ¡Ay! ¡Que viene el flipao! Hostia, estas parecen un poco más grandes, eh. Sí, 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 son más grandes. ¡Uh! ¡Más asentamientos de estos! Eso le ha doliado, yo creo, eh. ¡Bueno! ¡Que vienen todos! ¡Hala! ¡Madre! ¡Hostias, hostias, hostias, vienen muchos, eh. Vienen demasiados, diría yo. A tomar por culo. ¡Joder! ¡Mírale! ¡Anda! Dinero, y no sé qué, y no sé cuántos. Vale. No, vienen más, vienen más. Las flechas pican, eh. Las de los muerquitos. Y los disparos que ellos me lanzan también pican. Vale. ¡Oh, qué alegría! ¡Se ha ido la niebla, tío! ¡Buah! ¡Fuck! Bueno, 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 bueno. ¿Cuántas flechas? ¡22! Una puta mierda me queda, pero bueno. Mira todo el lino que tienen ahí, eh. Para plantarlo, macho. ¡No huyas, no huyas! ¡Me voy a meter así! A tomar por culo. ¡Trofeo de Fuling! ¡Ah, pues sí que te dan trofeo, sí! ¿Vale? Sí que te dan trofeitos, sí. ¿Alguno más? Sí, estoy viendo otro allí. ¿Qué ha pasado? ¡Oh! ¡Fuck! ¡Hijo de puta! ¡Muere, cabrón! ¡Buah, chaval! Aquí estoy viendo otro. ¡Ah, un poquito más para arriba! ¡Muerto! ¡Ah, no! ¡No estaba muerto! ¡Menos mal que se ha muerto! No había uno grande por aquí. ¿Dónde se ha metido el grandullón? ¡Ah, mírale, 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 mírale! ¡Ay, hay otro enano aquí! ¡No tienes flechas! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! A ver. ¡Uf! ¡Uf! ¡Hostia, eh! ¡Uf! ¿Y el grandote te dará trofeo o no? Espera, grandote, espera. Hay cosas por aquí que quiero coger. ¡Está enfadado, está enfadado! A ver. ¡Ah! ¡Fuck! Muy justo, eh. Aliméntate un poco. ¡Hostia, ya no puedo llevar más! No puedo llevar más peso, tío. A no ser que haga eso. Entonces, sí. Solo hay lino aquí. No hay nada más de plantaciones, macho. ¡Cebada! ¡Resistencia al fuego! ¡Anda! ¡Hostia! ¡Eh! ¡Material nuevo! ¿Qué es esto? Aguja. Vale. Por si puedo hacer más de mosquitos, que son buenas esas flechas, tío. De todas formas, ahora mismo estoy que no puedo coger nada. Mira, más cebada, más dinero. Y otros cinco de estos. Voy a llevarlos al barco y vuelvo a cogerlos. Dentro de las chocitas no parece que haya nada. No tiene pinta, no. A ver. Esto es piedra que la he tirado antes. Pues voy a... No sé si para allá se extiende o qué. Mira, todos los abedules, chaval. Voy a llevar esto al barco. Vuelvo a coger eso. Y yo creo que ya me podría dar un paseo a base a llevar todo este metal, ¿eh? Sí. Yo creo que sí. Merece la pena ya hacerse la nueva espada y tal. Yo creo que sí va a merecer la pena. O sea, el alto horno va a ser para quemar este tipo de material. Amigo. ¡Hala, qué hostia! En toda la boca. Y cabrones. Se están cargando el portal. Será posible. Pues ya vendremos a explorar más a fondo este trozo de llanuras que para allá parece que se extiende bastante. Mira, más moras. Pues venga, ya que están aquí. ¿Solo hay esta fruta aquí en este bioma? ¿Las moritas estas? Parece que sí. Vamos a plantar... Sí, cebada. Bueno, voy a plantar el lino primero. Vamos a plantar más lino. Espérate. Abre. Anda, mira. Parece que está creciendo ya. Ahí. Todo el lino que se pueda. Voy a ir plantándolo. Será importante, supongo... ¿Cuánto me queda? Tres. Uno, dos... Y tres. Y ahora cebada. Vamos a plantar por aquí. Una, dos, tres... Cuatro, cinco... Seis... Ocho... Nueve... Diez. ¿Cuántos tengo? Ya tengo bastante, ¿eh? Incluso yo diría que me puedo llevar. Voy a dejarlo así. ¿Cuánto? Tengo seis. Voy a llevar esos seis. ¿Esto lo puedo coger ya? Ah, no. Está creciendo todavía. Vale, vale. Vamos a ver. ¿Qué llevo encima? Voy a dejar aquí los mineralacos estos. De hecho, dame todo. Llevas demasiado peso. Equípate esto, anda. No puedo coger más cosas. Tengo quince plumitas. No está mal. Tíralo a tomar por culo. ¿Habilitado? ¿Qué hace? Tira eso por ahí. Esto tíralo por ahí. Esto tíralo por ahí. Dame esto. 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 No. ¿Qué tiro? ¿Qué más da? Si es que... No, espérate. Voy a llevar esta carne. Y la hacemos ya. Vamos un momento a base. Y ahora nos vamos en barco. Hostia. Treinta, sesenta, noventa y seis. Coño. No está mal, yo creo, ¿eh? Noventa y seis de material negro de ese, como se llame. Bueno. ¿Qué es esto? Totem de Fulink. Canaliza el poder milenario de Jaglut. ¿Quién es Jaglut? Otro que va a venir a tocarme los cojones. Te pide diez de cebada y diez moras de estas. Vale. Cocido de serpiente. Vale. Esto es lo mismo. Pues mira, de momento la cebada, esta que me ha sobrado, guárdala aquí. De momento. ¡Hola, señor vendedor! Mira, te vendo eso y dame dos de carne de Ymir. ¿Cómo? Vale, dos. Creo que necesitaba una, pero bueno. ¿No te vende carne de Logs? ¿Por qué me pareció a mí ver carne de Logs? Estoy gilipollas, tío. ¿What? Mirale el flipao. Mirale el flipao. ¿Le ves o no le ves? ¿No viene aquí? ¡Hola! A ver si viene. No se acerca aquí. Ah, sí. No, pero aquí ya no entra. Ven, hombre, ven. ¿Qué quieres jugar? Vamos a jugar. Venga, juguemos. Ay, qué lástima. ¡Qué lástima! Toma por culo el troll. Dame cosas. Mira la mano. A ver, a ver. Oh, oh. Mira lo que estoy viendo. Saluda al pajarito. ¡Hija de puta! Se fue a la verga esa flecha, ¿eh? Bueno, no pasa nada. No hay problema. ¡Hala! Nos vamos a surcar los mares del sur. A ver. Vámonos, señor Farid, por favor. Y haz así. Ahí, 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 ahí. Ahí me va gustando la historia. Ajá. Venga, va. Para base. Estamos llegando. Señor Farid. Oye, ¿qué le ha pasado a mi puerto? ¿Qué? Ya está ahí. Mira. Está ahí Odín vigilándome. Odín. Se va. El cabrón. Que soy el elegido. Vamos a poner aquí este cofre. Ahí. Para guardar esta paranoia. Y ahora vamos a por más. Al torno. Añadir objeto. Añadir carbón. Ahí, ahí. Y añadir objetos supongo que se refiere a esto, ¿no? Ahí, ahí, ahí. Voy a guardar cosas mientras eso se quema. ¿Primer lingote? ¿O no? ¡Oh! Escudo de metal negro. De torre de metal negro. ¡Ah! ¡Ya está! ¿What? Igual es que hay que hacer más para que me den... Añadir el qué. Es que aquí no sé lo que hay que añadir exactamente. No se ha procesado nada. ¿Qué coño? ¿Pero no te dan los escudos? ¿O es que para la espada necesito hacer algo más? Seguramente sea eso. Voy a ver si ha crecido el lino. Y me lo traigo y voy a ver si puedo echarlo en algún lado. No sé. Lino sano, sano. No, pero no... Ah, dejé en casa al lino, ¿verdad? Yo creo que el lino tiene algo que ver, ¿eh? Porque es que nada más que me ha dado el escudo. Es lo único que me ha desbloqueado. ¿Qué cojones? ¿Esto es lino? Esto es cebada. No, no tengo lino aquí, ¿eh? No, habrá que esperar a que crezca. Dame todo esto. Esto sigue, ¿no? Estos cuatro ahí. Son 60, 80, 92. No está mal, ¿eh? Que la cebada sirve para hacer resistencia al fuego. Necesito 10 de cebada. Vale, ahora iremos a dar una vuelta por allí. Me voy a asomar un momento a las llanuras a ver si está el lino hecho. Y ahora vuelvo para acá. Si tengo aquí... ¿Hay lino ya para recoger? ¿Lino sano? No, no me deja recogerlo todavía. Pues ponte esto ahí. Voy a ver si cazo unos cuantos cabrones y pillo un poco más de metal. Aunque... Bueno, sí. Voy a hacer una cosa, mira. Voy a hacer una cosa. Vamos a coger 10 de madera un segundo. Vamos a hacer aquí un cofre de estos mismos. Lo voy a hacer además aquí pegadito a esto. ¿Lo puedo poner aquí pegado en la pared? No, no puedo. Tiene que ser en el suelo, tío. Bueno, pues déjalo ahí en el suelo mismo. Voy a cerrar esto, que estos cabrones se meten. Y a ver si encuentro algunos mientras. Vamos reuniendo un poco más de metal oscuro, que me da que va a hacer bastante falta. Mira el puto mosquito. Se va el cabrón. A tomar por culo y sin verle, ¿eh? Mira este. Muerto. Joder, tío. Me alimento y me mata. La madre que lo parió. Es que he ido muy rápido. Me tenía que haber alimentado antes. Pero bueno. Tomar por culo. Por hacerte el listo. Hijo de puta. Vale, veo un grandullón allí. Buah. Viene todo el ejército, ¿eh? Cuidado. Madre mía, todos los que vienen, chaval. Vale. Ah. Fuck. Vale, por lo menos uno muerto. Fuck. Cuidado, cuidado. Cuidado. A ver. Bueno, que vienen los logs también. Viene todo el mundo a por mí. Son unos abusones, tío. Vale. Hostia, el arco, ¿eh? El arco... Poca broma, macho. Cómo pone las pilas. Uf. A ver este si me lo puedo cargar así. Así no. No, así no. Así no. Así no. No le tengo pillado el timing a este para hacerle parries, ¿eh? Hay que pillarle el timing. Voy a ir cogiendo esto y ahora nos enfrentamos a este. Segundo, ¿eh? Que me pierden los metales por el camino. Mira, mira, orito. Vale, eso no. Eso no lo hago. Porque eso creo que te pilla. Aunque le hagas parry. Ahí. A tomar por culo. ¿Has visto? A ver, el truco del trabuco. Siete flechas me quedan. Cuidado, ¿eh? No tengo flechas ya. Voy a volver, gente. Voy a volver y me hago una flechita. Porque si no, no voy a hacer nada. A ver. Sí. Lino coger. Vale, esto ya está listo. Esto ya está listísimo. Vale, eso lo voy a dejar que crezca. Y para replantar, la cebada no está, ¿no? No, la cebada no está. Si hubiese habido cuatro, podría haber dejado fermentando la... La esta de resistencia al fuego. Que me imagino que hará falta aquí en este bioma, ¿eh? En algún momento... Ah, bueno, no tengo flechas. Cállate. En algún momento hará falta, seguro. ¿Cómo se hace lo del lino? ¿Qué? ¿Tengo que echarlo aquí? Añades lino. Bueno. Habrá que dejarlo que se procese, supongo. Anda, mira. Cambesón acolchado. Greva. Satgeir de metal negro. Hacha de metal negro. Capa de lino. Casco acolchado. Cuchillo de no sé qué. Puerco spin. Espada de metal negro. ¡Oh! Esto ya me va gustando más. Entonces, ¿esto para qué coño es, entonces? ¿Para qué es esto? No sé, ¿para qué será el molino? Si alguien lo sabe, me quiere decir por ahí. Vamos a ver. La espada lo primero. Veinte de metal negro y cinco de lino. ¡Ojo! Vale, eso por un lado. Este es el de escamas. Escudo de metal negro, tío. Ocho de metal negro. Bueno, no es tan caro. Luego lo haremos también. Tiene varios estilos. Ya veremos cuál le ponemos. Puerco spin. Una mano. Un arma letal repleta de espinas diabólicas. Esta me gustaría hacerla. ¡Ah, coño! Que te pide hierro. Hierro, agujas y lino. Oye, pues me lo voy a hacer, ¿eh? Y así cambio la maza de hierro ya. A ver si tengo alguna aguja por aquí. Sí, sí que tengo. Yo creo que de hecho me lo puedo hacer. Bueno, no. No porque me falta... Me falta el lino. No me llega todavía. A ver, el puerco spin. ¿Dónde estaba? Puerco spin. Vale, me faltan... Seis de eso. Y cinco de madera noble. Que no sé si tengo. Voy a ver. Sí, sí tengo. Dame cinco de madera noble. Cuchillo de metal negro. ¡Hostia! Pero este de momento no. Casco acolchado. ¡Hierro y lino! ¡Hostia! No me digas que todo esto te va a pedir hierro, tío. No me digas que todo esto va a pedir hierro. Adjit de metal negro, chaval. Hacha de metal negro. ¡Hostia! Pues sí que hay otro hacha. Crevas acolchadas. Veinte entre estos dos. Serían veinte más el casco, ¿no? Treinta. Sí, yo creo que sí tengo para los tres. Bueno, tener tengo. Lo que pasa es que me va a quedar peladísimo. La espada no te pide hierro. Afortunadamente. Recluita. El molinillo es para la cebada. Es para la conversión de cebada en harina de la misma. Con esa harina hace recetas como el pudin o el pastel de carne. ¡Ah! Vale, vale, vale. Pues ahora cuando esté la cebada haremos también. Muchas gracias, señor Ángelo. De lujo, tío. ¿Cuánto pide el escudo de este metal? A ver. Que para poder hacer parris... Me imagino que lo necesitaré. Pide ocho, creo. Pero... Ocho cadenas y madera noble. Tengo cinco cadenas, a ver. Sí, y de sobra. Puerco spin. Elaborar. ¡Oh! Puerco spin. Vale. A ver, ¿qué más? Ay, me faltan los metales, coño. Vamos a pillar ocho de metal de este. Escudo de metal negro. ¿Qué estilo le ponemos, gente? ¿Cuál os gusta? A mí me gusta este. El segundo. Aunque este no está mal. Este tampoco está mal. Tiene buena pinta este. No sé. El segundo es tipo umbrella. Sí. El segundo, el segundo. Venga, pues el segundo. Que veo que os mola a todos. A mí también me gusta, la verdad. Además que sí, que es tipo umbrella. Esto ahí. Y esto ahí. A ver. ¡Hostia! Pedazo de escudo, ¿no? Oye, parece un poco la tapa de una alcantarilla o algo así, ¿no? Pero me mola, me mola. ¿Y esto? ¡Hostia! Ey, ataca rápido, ¿eh? Vale, pues mira. Para ti ya tengo un lugar ubicado. ¡Eh! ¡Hala! Fuiste una gran compañera durante mucho tiempo, maza de hierro. Pero tengo este mortorio ahora mismo en mis brazos. Vale. Y también vamos a poner aquí... ¡Ay! Quité esto. Pues espérate. Pon esto ahí. Otra vez de nuevo. Y esto otro. Ahí. Vale. Quítate de este. Y ahora pon aquí el escudo de plata. ¡Oh! Mi buen escudo de plata, macho. Y de aquí a nada pondremos la espada en este otro lado. ¡Ole que ole! ¡Ole que ole! ¡Hala! Espada nueva. A ver esto qué pinta tiene. Hostia, ¿eh? Con el escudo. ¡Fua! Va a reventar así. ¡Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va! Vale, vale. No revientes tanto que me cargo la casa. ¡Que me cargo la casa! Vamos a poner aquí la de plata. Un puesto de honor. Esa espada es la hostia también. Me gusta mucho además. Vale. De puta madre. Pues... Quizá debería volver a cargarme... Bueno, voy a hacer primero flechas. Sí, 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 sí. Vamos a ver si tengo para hacer unas flechas. Tengo siriana, tengo de esto. Lo que no voy a tener son plumas. ¡Ah, bueno, sí! 18 plumas. Sí, 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 sí. Vamos a hacer unas flechas gélidas, coño. 180 flechas. Vale. Vamos a guardar cosas de momento. ¿Cuánto cuesta mejorar esto? A ver. Espada de metal negro. 10 de metal y 5 de lino. ¿Y el puerco spin? ¡Ah, te pide agujas y hierro! Pues el puerco spin sí que me gustaría mejorarlo a tope, ¿eh? El puerco spin se va a llevar una mejora, sí. No puedo... No. Pues nada. Dejemos eso que se haga. Y vamos a explorar lo que estábamos explorando antes. Y a ver qué tal con estas armas ahora. Hijos de puta. Vais a flipar, claro. Tengo que matar mosquitos también. Y de todo. A ver, esqueleto, que pruebe esto contigo. Buah. No ha pasado nada. Nadie ha visto nada. What? ¿Pero qué quieres? ¿Duelo de arcos? ¿Estás tú seguro de eso? Por listo. Cuidado, cuidado. Que viene el flipao este. ¿Y ahora qué? ¡Eh! Esto es otra cosa. ¡Que sí, cabrón! ¿A que esto es otra cosa? Ahora van a flipar ellos. A ver. Pilla, pilla el escudo. ¡Oh, oh! ¡Uf! Que me quedo sin resistencia. Ahora sí que me los puedo cargar cuerpo a cuerpo. Ahora tiene otro color la historia, ¿eh, Lox? Ven, ven. ¡Oh, oh! A tomar por culo. Puder, igualito, ¿eh? Igualito, chaval. Ja, ja, ja. Ahora soy imbatible. Buah, este arma revienta, ¿eh? Me gusta. Vale, perdón. Perdón, perdón. Cuando hace eso... Joder, tío. Estoy lento, ¿eh? Lento o muy rápido. Ahí, ahí. ¿Y ahora qué? ¿Listo? ¿Y ahora qué? ¡Oh! Me puedo parar hasta los disparos de estos cabrones. ¡Anda! ¡Qué bueno! ¡Ven, ven, ven! ¡Qué flipado de mierda! ¡Me cago en...! Vale, vale. No te pongas nervioso. No te pongas nervioso. Págate. Déjale, déjale. Venga, dispara otra si quieres. Te doy permiso. ¡Ah, no quieres! Pues te doy permiso para morir, entonces. ¡Hala! ¿Dónde lo he mandado, chaval? Oh, no hay ni una plantación aquí, ¿eh? En este... En este campamento. Quiero buscar a ver si encuentro... ¿What? La buena carga. Quiero ir a ver si encuentro... Más cebada. Sobre todo, más lino. Si me puedo llevar más lino, sería de puta madre, macho. Vamos a ir por aquí sigilosamente. Cual solid snake. Y en cuanto ve asomar a uno la cabeza, le hago... Muerto. ¡Oh! Pero mira que son. Mira que son perracos, ¿eh? Mira que son perracos que me han roto el portal, tío. ¡Oh! ¡Mira que son cabrones, chaval! ¡Hijos de puta! Ahí mismo, me sirve. ¡Hala, vámonos! ¡Navegar sin temor! ¡Por el mar es lo mejor! ¡Mejor de puta, chaval! Dame esto, 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 esto y esto. ¡Qué cabrones, chaval! ¡Pum, pum, pum, pum! Ponte eso ahí, pum. Y ahora hago así. Y lo tengo que coger todo a mano. Es que de verdad... Te sientes más fuerte. Eso ahí. Vamos a guardar aquí... ...la movida esta. Para reparar la puerta. Y la madre que los parió un millón y medio de veces. Dame esto, anda. Hazlo ahí. Así. Vuelvenme estos trofeos. Vamos a volver un segundo. Tenemos que poner aquí... Tenemos que poner aquí... ...ya... ...no horas. Ahí, ahí, ahí. Ahí. Voy a reparar esta puerta. Ponla ahí, anda. Vale. A ver. Oh, 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 oh. Todo para mí, todo para mí, todo para mí. Todo para mí. Vale. Dame también el lino, ya que está. De hecho, voy a replantar cosas. Ya que estoy... Voy a dejar la mitad de lo que lleve. La voy a dejar aquí para replantarla ahora. Ahora nos traemos el cacharro y plantamos otra vez. ¿Me puedo ya, entonces? Sí, parece que sí. Vámonos. Momento a base, va. Y poco más, gente. Hasta aquí. Bueno, ya habéis podido ver. Tenemos algunas herramientas ya. Tenemos espada, tenemos escudo. Tenemos el puerco spin, que me ha gustado esta nueva maza. La verdad, así ya podemos dejar aparcada un poquito la maza de hierro. Que llevábamos bastante tiempo con ella. Y nada, faltará ir haciendo el resto de materiales. El hacha, lo que es la armadura. Aunque la armadura no consume metal negro. Pero sí que consume lino. Que es muy importante también para hacer el resto de objetos. Y nada, queda muy poquito de Valheim, gente. Ya os tengo que avisar. Queda bastante poquito. Como mucho, como mucho, quedarán dos, tres capítulos aproximadamente. Porque simplemente ya digo que nos queda hacernos full metal negro. Y más tarde ir a buscar al quinto boss. Porque no podemos hacer mucho más. Sí que podríamos mejorar armadura. Podríamos mejorar la espada. Pero me han dicho que no es obligatorio mejorar estas armas. Dado que vamos a usar más el puerco spin. O sea que yo prefiero fiarme de que usemos más el puerco spin. Que ese ya os adelanto que sí que lo vamos a mejorar del todo. Y nada, y lo dicho. Un par de episodios más o tres. Y se vendrá el final de Valheim. De todas formas, también intentaré traer algún capítulo extra. Algún capítulo especial en el que decoremos la base. Dejemos todo bonito. Para futuras actualizaciones en las que van a meter más biomas. De hecho, se dice que ya hay biomas por el juego. Yo no he visto ningún bioma raro. Salvo los que ya conocemos. Dicen que hay uno que es como con lava. Que hay otro que es totalmente nevado. No sé. No lo sé. Yo nunca he visto ningún bioma extraño. Pero si llegamos al final del juego. Lo terminamos. Y no hemos visto ninguno de estos biomas. Podemos meter algún truco o algo así. Para ir volando a diferentes zonas. Y investigar un poco el mapa. Para ver. Más que nada por curiosidad. De las cosas que habrá por ahí. Y demás. Para descubrirlo un poquito. Pero eso ya digo. Eso se vendrá. Si acaso a modo de episodio extra. Episodio especial. Una vez nos terminemos el juego. Pero por ahora. Hasta aquí gente. Espero que os haya gustado. Y ya sabéis. Que en breve tendremos más. Canal de Twitch. Abajo en la descripción. Lo estoy dejando. Donde casi todas las tardes. Estamos en directo. Y poco más. Gente. Ya sabéis. Cuidaos en la carretera. Como digo siempre. Y hasta otro viviete. Chavaletes. Cuguitas.